¿Qué hay detrás de Pervicol? El alcohol en gel de Pervinox. Detrás está la marca número uno en desinfección. Pero principalmente, hay un proceso de alta calidad farmacéutica que asegura su efectividad. Pervicol protege tus manos y las de todos. Y es el único avalado por la Fundación Centro de Estudios Infectológicos FUNSEI. Confía en la protección de tu familia en Pervicol. ¿Qué hay detrás de Pervicol?